Bien, 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 pues hagamos otro tipo de esperma que sería el con ojos, el que entendía ojos. Primero agarramos los ojos taltones. ¿Así a nosotros nos está viendo? Eso es. Y a continuación la forma ovalada. Ahí está el normal, con ojos casi casi como Cartoon, por Dios, nivel Cartoon. ¡Tarán! ¡Bien!